Mis carnales, bienvenidos. Por fin pudimos venir a visitar aquí a Fraccionamiento de las Américas. Aquí es la entrada y pues vamos a conocerlo junto con ustedes. Y no olviden ir dejando el poderosísimo like mis carnales, igual a la gente que está viendo el video y no está suscrita, que se vaya suscribiendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! La ciudad Cauquel, esta parte del poniente, a las afueras de Mérida, es muy muy parecido. Por esto de que decían fraccionamiento, yo me imaginaba que solamente eran ciertas partes y ya, ¿no? Pero no. Pasen la rotonda en calle 59. Continúa por calle 59. Vamos a manejar prácticamente por, dentro de los fraccionamientos queremos entrar a unos, para que vayan viendo junto con nosotros como son. Que pues sí, como les digo, se ven bastante parecidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podemos ver aquí a la derecha, hay ciclovía, eso es bastante, bastante bueno, ¿no? Pero también nos habla de que es un lugar, pues bastante amplio, las calles bastante amplias. Y pues aparentemente hay aquí, la ciclovía, en mucha parte de aquí, de esta ciudad. Y pues por aquí ya vamos prácticamente dentro de los fraccionamientos. Gira a la derecha con dirección a calle 55. Y pues como lo pueden escuchar, pusimos una ubicación random aquí en el GPS que nos trajera por aquí. Pero realmente no venimos a nada aquí, solamente como que era dentro de un fraccionamiento. Vamos a parar aquí para marcar en el GPS otra ubicación hacia el fraccionamiento este famoso que se inundó el año pasado. Vamos por allá. Gira a la derecha con dirección a calle 55A. A continuación, gira a la izquierda en calle 100A2. Gira a la izquierda en calle 100A2. Sal de la Rotota en calle 108 Como pueden ir viendo mis carnales vamos pasando por diferentes etapas, diferentes lugares de aquí Todo esto es las Américas, es grandísimo y nos falta bastante Llegamos como aquí a bastantes glorietas que pues dividen las etapas de construcción Ahorita vamos a intentar ir a lugares así digamos aparentemente al final del camino Para ver este hasta donde llega En 600 metros que la ropa ya continúa derecho para seguir por calle 108 La neta es que como les digo ya desconocía el lugar Me está sorprendiendo bastante, está grandísimo Y pues es un albur mis carnales el saber aquí donde realmente se inunda Yo creo, me imagino que mucha gente está interesada en este lugar en particular Porque pues lo recomiendan Se ve que pues la gente vive bien, digamos Si no, no hubiera un lugar tan grande Se quejarían digamos que no existiera algo tan grande Pero pues es un albur mis carnales No sé qué tanto es Es un albur mis carnales ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía hay mucho que explotar de esta zona, de este lugar, más fraccionamientos. Pues es uno de los lugares, es el norte de la ciudad. Es a las afueras, pero es el norte el lugar donde más tiene según más plusvalía y donde más gente quiere vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 En 400 metros, gira a la izquierda con dirección a calle 51 A. A continuación, gira a la izquierda con dirección a calle 51 A. A continuación, gira a la izquierda con dirección a calle 101. Gira a la izquierda con dirección a calle 101. A continuación, tu lugar de destino estará a la derecha. Y pues este es mi canal, este es el fraccionamiento tan famoso que se inundó el año pasado. Que muy probablemente se siga inundando. Desconocemos si la gente siga sufriendo tal cual, pero al parecer bajaron un poco la intensidad de las inundaciones. No sé qué le hayan hecho, pero pues aquí la gente sigue viviendo como si nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Lexiquetes, ni ni no ni, no ni no ni no ni 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 no ni